Hola, muy buenos días. Soy la doctora Blanca Rivera Río Flores, encargada del Sistema Integral de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, que se conoce como SIPINA. Estamos en las instalaciones dentro del Parque del Cedazo, un lugar bellísimo. Y bueno, vengo a compartirles la preocupación de la señora gobernadora de Tere Jiménez por implementar cursos de verano en todo y lo ancho de nuestro querido estado de Aguascalientes. Y esta es una sede en donde les ofreceremos una cartera de oportunidades maravillosas para que vengan a distraerse, a aprender, a formarse y también, por qué no, a capacitarse en nuevos oficios que después les representarán la manera de ustedes tener sus propios ingresos. Los cursos empiezan el 24 de julio y las inscripciones van a ser hasta el 21 de julio. Recuerden que son totalmente gratuitos. Tendremos clases de barbershop de inglés número 1 para principiantes, reparación de aparatos eléctricos, repostería, peinados para fiestas, uñas, esmaltes, uñas postizas. Y todos estos cursos van a tener la certificación por parte del ITEA para que después ustedes puedan ejercer esta profesión. También tendremos actividades artísticas y culturales como dibujo y pintura, canto, danza folclórica, guitarra y acompañamiento. Clases de artes plásticas donde tenemos magníficos maestros también que vienen desde el ICA. También tenemos una clase muy importante, teatro. También hay nuevos talleres como Breaking Dance, Body Combat. Y bueno, aparte de todas las clases que ya tenemos regularmente, estos son los talleres que se van a implementar en los cursos de verano. Aceptaremos niños desde 12 años hasta adolescentes de 17. Les vuelvo a repetir, no tiene costo alguno venir a participar en estas actividades y principalmente que conozcan la Casa del Adolescente, que aquí les atenderemos y que después de los cursos de verano ustedes podrán seguir siendo beneficiarios de todos los servicios que ofrecemos aquí. ¿Qué necesitamos para ingresar a los cursos de verano? Es muy sencillo. Un acta de nacimiento, su CUR, una copia, por favor, una identificación de madre o padre o quien sea su tutor. Y también necesitamos quienes tengan el número de afiliación del Seguro Social y el certificado médico. Por eso no se preocupen. Aquí tenemos la unidad de La Paloma, en donde se les hará una revisión, un chequeo general y ellos mismos nos emitirán el certificado. También no tiene ningún costo. Entonces, vengan, inscríbanse, tengan esa oportunidad de convivir con niños de su edad, con adolescentes de su edad y sobre todo conocer lo que significa estar y vivir la experiencia de la Casa del Adolescente. Gracias a la Gobernadora por permitir que la niñez y la adolescencia sea atendida en esta época tan bonita como es el verano. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Gracias.